Las enfermedades infecciosas están en todo el mundo. Día tras día la gente busca información en todos los medios. Soy el doctor Leslie Soto, médico infectólogo del Ministerio de Salud. Ahora hablaremos del coronavirus. La gran mayoría de personas infectadas por el coronavirus harán síntomas muy, muy leves. Esto implica secreción nasal, dolor de garganta y malestar general. ¿Qué deben hacer? Quedarse en la casa deben cubrir su nariz y boca con un tapabocas común y corriente para evitar transmitir esa infección a otras personas hasta que el cuadro mejore. Pero hay un grupo de personas muy pequeño que se puede complicar. Pueden presentar tos seca, sensación de falta de aire y fiebre. Dentro del grupo de personas que se pueden complicar están los adultos mayores a la cabeza, personas con diabetes mellitus, hipertensión arterial y muchas enfermedades crónicas que requieran medicación diaria. Por eso deben estar bastante bien controlados de todas ellas. Nosotros podemos evitar que la pandemia avance simplemente lavándonos las manos y hacer todas las recomendaciones que al diario nos da el Ministerio de Salud. Gobierno del Perú, el Perú primero.